Hoy Dios te dice Va a ser tan lindo Cuando me veas cumplir lo que te prometí Va a ser tan lindo Cuando tus sueños salgan del papel Tú pasaste por cosas que nadie pasó Pero vas a alcanzar lo que nadie alcanzó Va a ser tan lindo Cuando me veas cumplir lo que te prometí Va a ser tan lindo Cuando tus sueños salgan del papel Tú pasaste por cosas que nadie pasó Pero vas a conquistar lo que nadie alcanzó